Banco Industrial, siempre de tu lado presenta Datos, datos, datos Sabemos que los cuidas como a nada Por eso ahora BI en línea No gasta los datos de tu internet Transfiere, paga, consulta Sin gastar tus datos No Wi-Fi, no problema Conéctate a BI en línea Banco Industrial, siempre de tu lado Banco Industrial, siempre de tu lado